¿Piensas que me dan miedo las alturas? Pues aquí estoy, aceptando el reto, más arriba que nunca, con más volumen, leal e impecable, expresando mi mejor sonrisa, en tonos mate o satinados. El color me da vida y mi historia es poderosa. ¿Pensaste que no podía ser mejor? Y lo soy, soy para ella, para él, para todos. Y ahora, mira de nuevo. ¡Suscríbete al canal!